Un pasito para adelante mi vida, un pasito para atrás Con la alegría de esta rumba te quiero, yo te quiero ver gozar Con su pañuelo prendió en el pelo, bailando viene María del Mar Y sus ojitos azules del cielo, dan alegría por donde vas Tiene una gracia Yolet, tiene una gracia Con su pañuelo prendió en el pelo, bailando viene María del Mar Con su pañuelo prendió en el pelo, bailando viene María del Mar Un pasito para adelante mi vida, un pasito para atrás Con la alegría de esta rumba te quiero, yo te quiero ver gozar Si es pelirroja, si es morena, o bien es rubia lo disfoda Que la española tiene una gracia y una sonrisa sensacional Tiene una gracia Yolet, tiene una gracia Con su pañuelo prendió en el pelo, bailando viene María del Mar Tiene una gracia Yolet, tiene una gracia Con su pañuelo prendió en el pelo, bailando viene María del Mar Con su pañuelo prendió en el pelo, bailando viene María del Mar Un pasito para adelante mi vida, un pasito para atrás Con la alegría de esta rumba te quiero, yo te quiero ver gozar Un pasito para adelante mi vida, un pasito para atrás Con la alegría de esta rumba te quiero, yo te quiero ver gozar Un pasito para adelante mi vida, un pasito para atrás